¡Aplausos de la muerte! 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 Entonces, vamos a la etapa mecánica que se llama el artículo 1, 2, 2, 3, 4, 1. Entonces, ese movimiento numérico, que es básicamente mecánico, se va transformando en práctica en el contato. Pero una contabilidad de un nivel. Hemos cumplido ese contabilidad porque el nivel número uno de la contabilidad se ha hecho solamente en el nivel uno. El nivel uno está basado en el primer punto de vista de tu movimiento. O el primer punto de vista de una confrontación entre dos individuos. El primer punto se refiere como yo, como defensor, mío la situación cuando un atacante está en el medio. ¿Qué son las situaciones que yo puedo percibir? ¿Cómo yo puedo actuar a esta interrogante? Muchas veces estoy tratando de crear un plan para poder resolver las situaciones. Así que cuando los maestros y los profesores no hablan en el tiempo, se van a hablar de tres fases de análisis de una técnica, ¿verdad? Una técnica en realidad es una técnica, es una manera de comerse. Es un plan de ataque para los que no entienden el tiempo. En este caso de ataque, básicamente nosotros creamos todo un plan de estructura para poder resolver los partidos. Pero en realidad práctica, dinámica y precisa, un específico ataque. En otras palabras, ser sotero a la hora de la seguridad. Creamos este lugar, en este movimiento, hemos creado que los practicantes de la vida hayan desarrollado una pata que funciona solamente en esferas muy, muy, muy particulares, muy controladas. Muy controladas, muy particulares y muy precisas. Hemos creado nuestros traves sueños pensando que solamente este ácido estaría diseñado en una esfera muy particular. Por eso es que no nos damos el paso más allá. No podemos entender más allá y nos limitamos. Porque nosotros, nosotros, como profesores, al no estudiarla, en llevarlo a una etapa diferente, nos encasillamos en buscarle lo más colectivo, lo más parecido, lo más similar, lo más ocultado a lo que fue creado en la realidad, a lo original. Y buscando esa originalidad, perdemos todo lo más correcto. Buscando lo más original del sistema, perdemos el sentido, lo que creamos fue creado en esa realidad. No sé si me explico técnico. Ahora bien, hay tres fases, que las fases son ideales, porque son fases que tú tienes un plan perfecto. Pero el plan perfecto muchas veces es fácil, porque la realidad muchas veces es muy diferente al concepto o al ideal. Pero hay una cosa que tenemos dos pasos, la verdadera y la ficticia. La ficticia es la que nosotros creamos en los principios, la que creamos en el concepto, 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 en el estudio del arte, pero no lo entiendo. Pero la realidad es la que funciona efectivamente en velocidad física. Tenemos que entender que el concepto, la que creamos en el estudio, la que creamos en el estudio de la cultura y la que creamos en el nivel de enseñanza formales. En cualquier, cualquier concepto, por ejemplo, para ustedes los padres, estos conceptos se pueden agregar a cualquier área de su vida. El hombre que toma la primera vez el cuchillo para cocinar, se va a cortar el dedo seguramente, pero mientras va fascinando, va a poder se poner más bien, pero lo va a hacer poco a poco, hasta que va a ser seguramente ese riesgo un planero. En el tema funciona básicamente, al principio nosotros tomamos la técnica y decidimos que nos va a cortar el dedo, la siguiente línea es la técnica. Y después pasamos a la clara que, como siempre se van transformando, los médicos también vienen a funcionando, en una dinámica realmente ingresiva, que finalmente llega a ser la clara final y que ya sale por casi, casi los ojos a la luz. De nuevo, este es el problema, que no es el problema, pero la primera regla, como la de los partidos, se ha instalado para que se ha instalado en el mundo. Gracias. Gracias.